Música 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 Muy buenas aquí F para servirles y estamos aquí en Stardew Valley y nosotros íbamos al centro comunitario porque en teoría a ver si no nos hemos equivocado y esas cosas, aquí tenemos una cosa que que hacer tenemos que ir a los duendes, esos fantasmitas, espíritus raros a intentar entregarles unos objetos que tenemos aquí en el inventario en teoría son estas plantas que por cierto veo que son como semillas salvajes, pero bueno no se si será eso o no, mira como se va el graciosillo, vale es esto yo creo, no? a ver si no nos hemos equivocado aquí y aquí vale, hemos completado esto, no se realmente que es lo que pasa al completar esto vale, sale como una flor y nos dan un premio mira mira, sale un bichito con el... la cosilla vale vale, nos lo ponemos aquí ok, nos hemos llevado el premio vale, y aquí hay más cosas que ya irán más winter, summer, ahora va a venir el verano y ahora vamos a ver pues todo esto, raciones de uvas y bueno pues vamos si, ya he visto que se ha ido se ha ido por aquí anda, apareció algo nuevo mmm, tiene que terminar el bichillo ay, qué gracioso que es ay, qué gracioso que es vale, han aparecido muchas cosas es interesante vamos a... hola oye, cuál es el... vale, ahí vamos a quitarnos esto del inventario no va a ser que lo pongamos mal o algo así vamos a mirar a ver qué es esto spring cops, vale, esto son cosas de primavera también, vale esto sí que lo podemos hacer, la coliflor también la patata la tenemos de hecho aquí mismo se puede dejar aquí y nos podemos ir a ver, si entro otra vez está la patata ah, se queda guardada la patata eso es interesante vale, esto y esto lo podemos conseguir y esto es un parsnip, wow, esto es lo primero que conseguimos leyes, podemos haberlo hecho ya vamos a hablar con el bichito ah, uy, vamos a ver aquí en el acuario este que hay, es algo de pesca seguramente vale, es conseguir estos peces oye, oye, está muy interesante esto vale vamos a salir de aquí y lo siguiente que queríamos hacer a ver si me acuerdo era ir bueno, vamos a abrir esto que dice bueno, que hemos ganado experiencia y nos dan esto de premio, vale, me parece muy bien gathering oh, queda esto solo vale, lo del copper era para, vamos a leerlo, era Clint se llamaba Clint vale, Clint era Clint y Clint en teoría es este de aquí hola no pone Clint ni nada, ¿no? o Clint es el del museo ¿dónde estaba el museo? aquí vale, están las cosas al lado, o sea que si no es uno va a ser el otro pero venga, vamos a ir por aquí madre mía, que tensión que ganas de saber que es lo que pasa, ¿no? por lo menos yo vale, ¿qué pasa amigos? ¿cómo lo lleváis? va a ser el viernes, es el cumpleaños de Pierre de Pierre y yo a ese hombre le quiero regalar porque va a haber 10 cosas quiero apoyarle sí, porque el pobre lo está pasando mal vamos a ver como se llama este que está cerrado hasta las 6 me cago en la leche, son las 6.40 pues como si sea Clint hasta las 4 de la tarde pero bueno, esta gente que hace mira que me voy a dormir ya, ¿eh? ven para acá vamos a quitar esto que no nos equivoquemos por lo que sea y ya está vamos para acá bueno pues realmente esto me ha fastidiado un pelín ya que estamos aquí vamos a ir a la tienda de Pierre ¿dónde estás Pierre? y vamos a aquí no hay nadie vamos aquí a saludar a la gente vale, no puedo pasar ahí me quería acordar y hacer cosas malas I wish I would spend my time on her room a ver dónde está madre mía me da miedo eso de ahí hola Pierre welcome sí, que vino al lugar exacto pues véndemelo que me lo dejo aquí sin atender me cago en la leche es que solo que me fastidia, me deja alucinado ¿sabes? ven aquí y no me venden vale, pues nada no sé qué hacéis comiendo a las 8 de la tarde pero bueno nada, pues mira, vamos a hacer una cosa vamos a dormir y habrá que volver ya a ver a la gente esta para poder venderle eso es una misión que hay que hacer rápido y tal que noche más bonita no hace gracia que la noche esca tan pronto vamos a ir por aquí tranquilamente y a dormir claro que sí bueno, pues ya han pasado muchos días del juego 23 días 23 días están bien la verdad vale, está lloviendo así que todo esto se va haciendo oh, 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 ya podemos hacer esto tenemos que dar una coliflor a a no sé quién a no sé quién le tenemos que dar una coliflor vale tenemos este tipo de semillas así que vamos a vamos a aprovechar y y hacerlo, eh vamos a aprovechar y hacerlo vamos a hacerlo aquí agua, no, a la planta no, amigo vale, eh, eh, eh mira, ya tenemos un material más para el centro comunitario nos quedaría el Snarchic ese, el Snapsic es... Spartnik, ¿no? como era joder, no me acuerdo como se llamaba el fruto ese raro que realmente no sé lo que es no sé lo que es porque la verdad de cosas de frutas y eso no... en inglés no suelo hacer mucho pero bueno no importa, no importa lo importante es que aquí vamos a ir a plantar esto de momento ahí está ¿por qué pongo al tío en medio? pues porque yo creo que tendrá un radio de... de acción, ¿no? el espantapájaros entonces lo ponemos aquí a ver, espera un momento tenemos aquí un fertilizante pues oye, vamos a poner el fertilizante aquí mismo vale, vamos a ver lo que salga ahí en el fertilizante no sé lo que es pero bueno ahí está pero oye, son semillas y esto es bueno siempre ponerlas así que nada las vamos por ido por aquí ahí está, vale ahí nos quedan dos huecos pero bueno, no pasa nada oye, pues ha estado bien ha estado bien hemos conseguido semillas tenemos aquí unas pocas colores ¡eh! una carta ¿hola? no, ¿por qué no me la lee? ahora dice cría de red mañana vamos a ir a... vamos a ir todos juntos a... a la danza de la flor si encuentras un compañero podrás participar por ti misma where hold the dance? alright vale hay que ir sobre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde si estás interesado mayor lewis el alcalde, vamos vale, gracias me parece interesante me parece interesante me parece interesante pero vamos a ir corriendo a ver aquí a esta gente antes de que se vayan porque aquí la gente tiene unos horarios muy cortos unos horarios muy flexibles igual que en España jejeje es todo lo contrario estos sí que saben cómo vivir oh 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 amigo mío quiero... ¿qué quieres? quiero que seas mi compañero mmm no puedo... no puedo decírselo de ninguna manera es un poco fastidio eso eh molaría que poder decirle hombre ya que has activado lo otro que te dijeran eh... puedes pedirle que sea tu compañero ese tío que es el malote va a ser mi... mi amigo en el fondo va a ser buena persona ya veréis este es Gunter vale Gunter tenía ya una piedra en algún lado esto... esto realmente que es tío? vamos a llevarla aquí vale no no sé que es esto de aquí pero... telita vale... ¿quién quería... ver la coliflor? que le dieron a coliflor se la voy a dar por supuesto vale... este debe ser el tío este vamos a ver si es este vale... es Clean mmm... oh... gracias me cago en la leche me cago en la leche que se ha llevado... ya verás dijo que me las devolvía ¿no? me voy a necesitar un yuyu me da un yuyu me da un yuyu me da un yuyu se las he regalado porque sí afuera Ah, no, no, no Qué tonto soy, que le he regalado Los lingotes Qué tonto soy, Dios Estos son los ores, ¿verdad? Cooper ores A ver Siete, a ver Live, a ver Ah, que como le he dado a lo otro No me deja darle esto, pero creo que no cuenta Creo que no cuenta ¿Qué hacemos? A ver Piensa, piensa, piensa Ren, buenica, tenemos que hacer algo Vale, lo que se me ocurre es Ir a mirar un rato Vender aquí a pie Las plantas Ese hombre se acabará con la mujer, ¿eh? Ha visto cómo salía pitando por ahí Vale Vamos a venderte Esto Esto Uno de estos Y Uno de estos Y ya está Vale Pues Vamos para acá Tenemos hueco en el inventario, yo creo Pues habrá que ir a Ya, ya sé que es extraño Pero en el fondo es buena persona Ya verás Bueno Vamos a mirar un poquito Ya sé que no tengo la energía a tope Pero Creo que me va a venir bien Minar un poco Centro comunitario Vamos a hablar con Con esta A ver qué dice Este también me lo puedo ligar Sebastián Sebastián o Sebastián Y No sé si me ha decidido a Frog Con este hueco Si tienes suerte vas a ver una Una rana Con este tiempo Bueno, la verdad es que he visto bastante Ya sabes, estoy en el campo Es normal si pasas aquí tiempo Que acabes viendo cosas Pero bueno No pasa nada Que lo que tú digas, amigo Otra cosa para vender Muy bien El Furby Recemos al Furby Vale Llevo las dos veces últimas que he entrado He muerto aquí Vamos a ver si podemos conseguir Entrar sin Sin tener que recurrir a A esa desgracia ¿No? De muerte Y destrucción Y de luz Y de fuego Vale Vamos a ver Vale Pues ¿Dónde estás, amiga escalera? Aquí está Vale, gracias Ya me he cansado casi antes de llegar Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos a coger esto de aquí Vamos a coger esto a ver si cuenta A ver Vamos a entrar aquí A ver si lo actualizan Vale Esto cuenta Por lo tanto Tenemos que revisar muy bien Que haya Copper Copper Vale, aquí no hay nada Así que fuera Paso de luchar con los bichos Que me van a quitar vida Y no me conviene Prefiero bajar primero rápido Y luego ya si acaso luchar Porque había unas Apuelas raras O yo no sé lo que era eso Que sinceramente Daban mal rollo Vale, aquí tenemos más Copper Copper es cobre Creo Pero no estar equivocado Ahí está Vale Hemos conseguido por lo menos 6 yo creo Vale, vamos a ver Nos vamos a cansar Mucho antes de llegar Nada profundo Amigos Porque no hay escaleras Me cago en la leche Tío Han tardado mucho en ponerla Vale, vamos a ir con cuidado Vale, a este le fundimos bien Ahí está Vale A este también le fundimos Uy, es azul No sé Pero no me gusta el color que tiene Me cago en la leche Aquí, aquí, aquí Lo aprisionamos bien Aquí, 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 aquí Vale, estupendo Vamos a bajar Yo quiero Cobre Bueno, habrá que coger eso Obviamente Vale, aquí Contra la pared Cogemos esto Muy bien Vale, pues cobre por aquí No hay mucho Y escaleras Tampoco estoy viendo Que haya muchas ¿No? Vale, vamos a picar por aquí Por esta zona que está tranquila A ver si nos salen las escaleras No, con esto no, gracias A ver si nos salen escaleras Por aquí Vale, pues por aquí no ha salido Ay Anda, nos ha dado uno de Copper Copperfield Muy bueno Vale, vamos a ver Vale, ahí, 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 ahí Le damos bien Vale, estupendo Muy bien, vale Bajamos Vamos a bajar rápido Yo creo Cobre, 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 cobre Cobre, cobre Es la visión de hoy Cobre Vamos a bajar por aquí Parece que por ahí no hay nada Vamos a mirar por aquí un poco Mmm, qué pena Nos vamos a cansar Sin haber conseguido prácticamente nada Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Vale, vamos a bajar más Vale, esta es la planta Eh, limosa Ostras Vale, vamos a ver Corre, corre, corre Antes de que nos toque Muy bien Vale Es que si me acerco allí Nos van a perseguir esos Oh, ya nos persiguen Vale, este ya está Vale, vámonos de aquí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí está Le damos Ahí está Estupendo Vale Vale, no hay nada por aquí Mierda Hay que matarlos Para que nos salgan las escaleras Pero bueno, no pasa nada Ahí está Bué, 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 bué Esto ya no me gusta tanto Vale Eh, ahí va Mamón Venga, escalerita por aquí Oh Ahí está, ahí está Vale Mmm, bueno La vida tampoco nos han quitado Tanta vida, eh No nos tenemos que preocupar Tampoco tanto Vale, este parece que le estamos dando bien Se nos ha cubierto, eh Nos ha hecho de escudo, tío Vale, vale, vale Aquí le damos bien Vale, pero nada No nos ha dado nada, eh No sé si tenemos que matar a todos O qué hay que hacer Oh, oh Nos está dando Vale Vale, vale, vale Vamos a dar aquí tranquilamente Uf, uf, uf Aquí son muchos bichos, eh Buah, chaval Vale Vale, vamos a ir De aquí no nos movemos Vale Vale Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Vale Ahí está, vale Oye, ¿qué pasa? ¿No nos va a dar nadie las escaleras o qué? Yo quiero salir de aquí, tío Quiero salir, quiero salir Uy, va, ¿qué se salta o no? Ah, que se ha quedado ahí como quieto Vale Uf, tío, esto es un poco difícil, eh Uy, nos está quitando bastante vida A ver, con tranquilidad Vale, 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 vale Vale, 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 vale Este ya está Ahí está Y este no Ahí está, vale Nos ha moqueado Solo quedas tú, amigo O sea, hay que matar a todos Madre mía Pues estas plantas son muy difíciles, eh La de los limos Ahí está Madre mía, chaval Qué difícil Qué difícil Nos han quitado bastante vida Pero bueno, lo hemos conseguido, eh Ahora lo que me importa a mí es el El... El... Copper O sea Todo esto para qué ha servido Para nada Hombre, pues espero que para algo sirva Vamos a ver Un poco de copper por aquí Un poco de copper por allá, por favor No sé, sería un detalle, ¿no? Que hubiera algo de copper por aquí Un copper por allá No hay nada, por lo que veo Guay, encima me da Ahí va Y... ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esto? Pues eso yo ya lo he conseguido antes, ¿no? ¿O no he conseguido antes estos? Buah, vamos a ver Vale Hay que matar a este bicho ya Vale, vale, vale Mucha pata por ahí Mucha pata por allá Vale, maldito seas ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, vale Vámonos, vámonos de aquí Eso es Corre, corre, corre Vale, ahí está No No te canses Vale Pasamos de ese tío de ahí Quiero mi copper Copper, por favor Copper Vale, esta parte es chunga, ¿eh? Hay que tener cuidado Vale Yo creo que desde aquí Les voy dando a los dos, ¿no? No nos saltes ahí Oh, me ha dado Ahí le damos No A ver No puedo moverme, ¿eh? Ahora No me he dejado moverme Ahí está, vale Vale, aquí le vamos dando Pim, pam Buf, madre mía Vale, pues Mira, aquí tenemos Por fin Pero justo No vamos ni a llegar a picarlo ¿Qué te apuestas? Vale, pues parece que sí Eh, hay que tirar algo Sevilla antigua, tío Voy a tirar la La arcilla Me parece interesante De tener la arcilla ¿Cuánto tenemos? Eh, vamos a verlo aquí Aquí Trece Hombre, no es mucho Pero mejor esto que nada Desde luego Eh No sé qué hacer Picamos un poquito más por aquí Vale, yo qué sé Por coger algo, ¿sabes? Por gastar ya la energía Vale Pues Necesitamos Otros trece O sea que en el próximo capítulo Tendremos que coger Más coper de este Madre mía Qué Qué cosas pasan Vale ¿Quieres abandonar la mina? Por supuesto Vale, tenemos una semilla antigua Me da miedo Yo creo que la vamos a guardar Y Sí Vamos a ir a casa Hola Furby ¿Cómo lo llevas? Se está haciendo tarde Dice Ya me he dado cuenta Que se está haciendo tarde Pero voy a casa ¿Por qué? Porque son las doce Ah, para Para esto es las doce tarde Vale, vale Es bueno tenerlo en cuenta No sé Vamos a ir por aquí Vamos a ir por acá Allí estamos Muy bien Hola Pierre ¿Cómo va la cosa? Vale Que no se nos olvide Tenemos judías Que más eran las patatas El sparsnip ese Que ese le podemos plantar fácilmente Vale, poco dinero en la tienda de Pierre O sea que eso se puede hacer Y nada Lo que yo no sé Es Cuando termina la primavera Me gustaría Saberlo Porque es importante Para todo esto Que hay aquí ¿No? Así que Nada Lo dicho Ahora sí que sí ¿Qué es eso de ahí? El tronco Vale, vale Que eso es tu madera Ahora sí que sí Lo vamos a A dejar Bueno, vamos a vender aquí En el Antes de que te duermas Vamos a vender aquí Pues mira Vamos a vender este al final Este cuarzo Que vale dinero Este también Estas algas Esta coliflor No Esto de aquí La carne esta La vendemos El geode Y esto Vale, ok Y vale Pues aquí ya nos vamos a despedir Ahora ya sí que sí Muy bien Entramos aquí Y nos echamos una cabecita Y espero que os haya gustado Seguid a ser felices Y hasta pronto Nivel 2 de combate Wow Eso mola Bueno Un poco de dinerito Nos hemos llevado ¿No? Algo Algo es algo Chao 24 de primavera No 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 Gracias.